hola chicos antes de empezar con el vídeo solo te recomiendo que te suscribas al canal porque ya somos bastantes tenemos 68 suscriptores muchas gracias a todos por el apoyo que te han dado y si quieren que haga más como un game play como este pues pueden dejar un gran me gusta al vídeo bueno los dejo con el vídeo hola 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 amigos soy Royce y estamos con un novio para encargar esta música en skypefoot de prision eeeh oh puedo decirte no puedo decirte qué decía no tiene nada extraño él ya lo revisó sí sí yo ya lo revisé sí claro no quiero que me decían no escuché muy bien eeeh qué es esto what the fuck esto ya viene con toda la onda a ver eeeh no no me dejé de explicar hola 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 amigos soy Royce y estás buscando en skype de prision y al parecer somos un chico que en el título ya lo dice no está perdiendo de prision hay 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 bueno no hay muchos pero hay algunos modos de escapar o sea otros tipos de finales así que en este vídeo quisiera sacar los dos de este de este nivel de este juego si quieren que siga jugando los demás juegos de escape de prision le pueden dar a me gusta que no les cuesta nada y sigamos con el vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a elegir eeeh no sé eeeh creo que voy a usar este es la clasico es lo clásico que usaría un ladrón eeeh che pero este tipo se ve como un poco o sea o sea sé que es una prisión pero se ve un poco se ve un poco como no sé como que medio es como como que está triste es como como que no es tan malvado no parece culpable no parece culpable pero bueno acá nos dice que o la puerta o la ventana no sé eeeh la puerta eeeh no cae ok estarío WTF WTF Epa WTF no sé que hice pero funcionó eeeh se está escapando oh donde que hago eeeh oh amigo eeeh no sé que usaré la verdad que hago oh granada voy a usar granada eeeh oh eeeh toma eh no pero que fail no a y me y me pone fail WTF a ver retry no entonces supongo que no pensé que era para 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 no puedo eeeh esperalo eeeh wow no pero que hago WTF normalmente yo usaría el cohete no me voy a me voy a me voy a me voy a con toda la prisa me diré me cago en tu eeeh ah mira ya volvió y encima me dice ya volvió osea si ya se regreso no puedo creerlo eeeh 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 no voy a usar esto eeeh WTF oh creo que está funcionando eeeh ya está no perdí uuuh gané bueno voy a ir detrás de todo y vamos a comenzar esta aventura otra vez y a verlo a verlo eeeh ah no ay lo tiré lo busco en el en el cosa de práctica de tiro de los policías no creo que lo puedo creer eeeh es mal eeeh eeeh no sé qué es esto pero bueno eeeh a los pas septiembre eeeh esto es el gobierno esto es una discusión que no no n que No sé qué es esto, pero debe ser una discusa idiota, no sé, no sé, eh, no sé, eh, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No, no entiendo. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué? No entiendo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ataca el corazón hay una piedra que va a hacer este que no lo veo que pasa toma no 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 no